de la gente que tiene el mismo acudicado y no le deje a los propios no sabía que yo era fuera y tampoco me he compitido y me he pasado por allá y me he venido para acá yo me he quedado y 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 así es lo que yo creo y ya es el peor y ya es el peor y ya es el peor y él y y estás y etc